Damos gracias que estamos todos aquí haciendo este trabajo que es muy importante en muchos niveles. Sabemos y afirmamos que el Espíritu está a cargo y dejamos que el Espíritu fluya a través de nosotros. Y es por eso que nos rendimos a Él, respondemos a Él y sabemos que nuestro bien está en sus manos. Gracias, dulce Espíritu. Amén. Bienvenidos a la conversación con los líderes de Ministerios Mundiales Unity. Actualizaciones de UN Unity. El equipo central. El equipo central está formado por personal de Ministerios Mundiales Unity y de la sede mundial Unity, así como el grupo de asesores PIC. Plan preliminar de la estructura general combinada de UN Unity. Te invitamos a ver este plan preliminar de la estructura general combinada de UN Unity. Después de muchas consideraciones e investigación de cómo funcionan otras organizaciones, hemos formulado este plan para convertirnos en una sola organización. Este plan es básicamente el principio de cómo puede ser la estructura de nuestra organización para distribuir nuestro mensaje, pero sobre todo, cómo apoyar a nuestros ministerios. Este plan preliminar es una idea de cómo creemos que las dos organizaciones pueden convertirse en una y llevar el mensaje de Unity más eficientemente alrededor del mundo. Estamos proponiendo una sola junta directiva de 13 miembros, director ejecutivo, presidente y director de operaciones. Estos dos puestos son relativamente intercambiables y estarán a cargo de la división de operaciones, la cual a su vez estará a cargo de finanzas, recursos humanos, tecnología, desarrollo de productos, mercadotecnia y servicio al cliente. La división de operaciones también estará a cargo del hotel, bodas, eventos especiales, retiros, alquiler de propiedad, arrendamiento comercial, campo de golf, servicio de comida, etc. También incluye Silent Unity, programas de alcance y publicaciones como La Palabra Diaria, la revista Unity y Radio en Línea, el área de educación que es el Instituto Espiritual Mundial Unity y, por supuesto, también habrá un enfoque internacional. El área internacional todavía está en desarrollo. Por el momento no tenemos un esquema de cómo exactamente va a funcionar Unity Internacional, pero estamos explorando todas las posibilidades y es una de nuestras metas tener más claridad en esta área en la próxima actualización de UnUnity. Detalles de la Junta Directiva Los detalles de la estructura propuesta son Una Junta Directiva de 13 miembros, de los cuales 10 son miembros regulares y los tres restantes son elegidos por el Consejo de Servicios Ministeriales, que apoya directamente a la División de Servicios a Ministerios. Siete, reclutados y seleccionados por el equipo de liderazgo, reclutamiento y desarrollo. Dos de los 10 miembros tendrán experiencia internacional y un mínimo de cinco o un máximo de siete serán ministros. De esta manera, todas las áreas serán representadas. Los miembros restantes serán el director ejecutivo, director de operaciones, presidente de misiones y ministerios y, si es necesario, el director de finanzas. El presidente de la Junta Directiva será elegido por los miembros y servirá un término de cinco años. Habrá una Junta de Estrategia y Política sin responsabilidad operacional. La Junta Directiva es responsable por contratar al director ejecutivo de supervisión fiduciaria, de proveer ideas estratégicas, aprobar planes estratégicos y objetivos financieros anuales. Detalles del presidente de la Junta Directiva. Esta posición será elegida por la Junta Directiva y servirá un término de cinco años. La propuesta incluye un estipendio anual para viajes y servicios, ya que el presidente de la Junta Directiva, en colaboración con el director ejecutivo, serán los portavoces de la organización. Van a viajar, se reunirán con donantes, posibles socios estratégicos y servirán como representantes en la conferencia anual y regional. El presidente de la Junta Directiva será responsable de guiar a la Junta Directiva, pero también tendrá un papel importante, que es apoyar al director ejecutivo. Básicamente, compartirán algunas de las responsabilidades de ciertos aspectos de la organización. La Junta Directiva es responsable por contratar al director ejecutivo, de supervisión fiduciaria, de proveer ideas estratégicas, aprobar planes estratégicos y objetivos financieros anuales. Equipo Directivo de Justicia Social. El Equipo Directivo de Justicia Social es un nuevo equipo que se está proponiendo como parte de la nueva estructura y va a ser esencial para la Junta Directiva y va a impactar directamente a los ministerios y a nuestra misión. A través de este equipo es como vamos a proyectar lo que Unity representa. Este equipo será nombrado por la Junta Directiva y una de sus prioridades será crear planes estratégicos anuales basados en las iniciativas sociales que pueden afectar al movimiento Unity. Consejo de Servicios Ministeriales. El Consejo de Servicios Ministeriales, el cual será elegido por el campo o por los líderes regionales, aportará información de los ministerios en el campo en cuanto a las prioridades anuales, nuevos servicios, trayectorias estratégicas, etc. Este consejo será suministrado por una combinación de las regiones y el cuerpo afiliado. Servicios para ministros y líderes. El área de misión y ministerios incluye servicios de apoyo a ministerios. Servicios a ministros y líderes está enfocado en dar servicios de apoyo a ministros y líderes y tendrá la función de enfocarse en el desarrollo personal de ministros a través de servicios como una cumbre anual de liderazgo centrada en las tendencias y evolución de liderazgo en el ministerio, así como reuniones anuales de líderes, ya sea que estén activos en una iglesia, que estén en transición o retirados. Estos servicios estarán disponibles para todos los ministros. Conéctate con nosotros. También es importante aclarar que a medida que nos vayamos enfocando más profundamente en la dirección que esta organización va a tomar, vamos a tener que revisar todos los aspectos legales, como los artículos de incorporación y los estatutos. Vamos a tener que hacer los cambios necesarios para crear una nueva organización. Te invitamos a que nos contactes con opiniones, dudas o comentarios, ya que es a través de la comunicación y aportación de los miembros de Unity como vamos a lograr diseñar una organización que sea consistente con nuestros valores y que refleje ante el mundo al movimiento Unity. El correo electrónico donde nos pueden contactar es coreteam.org. Agradecemos sus oraciones y apoyo y sabemos que no estamos haciendo esto solos. El espíritu nos guía en cada paso que damos y sabemos que estamos alineados con un propósito divino.